Ya que pues viendo los campeonatos y los resultados que han obtenido, se puede decir que en general es bueno. Tenemos campeones nacionales sub-15, sub-17, Selección Valle Mayores, subcampeones nacionales, campeones panamericanos sub-17, niños que ya hacen parte de la Selección Colombia, que pues hacía ratico ya tulvano, hacía presencia con deportistas en la Selección Colombia. Otra vez estamos pues como tomando esa forma que tenía antes tulva. La aterofilia tulueña cuenta con el apoyo y asesoría del campeón olímpico Diego Salazar. Sí, claro con él, creo que es un trabajo fundamental que se hace con él. Primero que todo porque como la gente sabe o algunos desconocen, pues un medallista olímpico trabajando, brindándole conocimiento a una población, se ve excelente, eso motiva mucho a los niños. Tener esa figura tan importante creo que es de gran apoyo. Ahora los pesistas tienen en la mira y como principal objetivo los Juegos Departamentales 2019. Tenemos que continuar el proceso, que creemos que lo más importante que se viene es Juegos Departamentales. Tenemos un trabajo difícil, difícil porque hay otros municipios que llevan un trabajo muy adelantado, un trabajo excelente, entonces tenemos que seguir trabajando. Podemos, si tenemos un poco más de apoyo diría yo, creo que se puede hacer una muy buena representación en estos Juegos Departamentales. Pero igual, si el apoyo de pronto es muy poco, es un poco más difícil. Para este mes los deportistas participarán en el campeonato nacional en la categoría sub-23.